Nos encontramos en el lanzamiento de una importante iniciativa pesquera a nivel nacional, La Buena Pesca, que se encarga de poder fomentar el consumo y la pesca responsable en todo el litoral peruano. Sígueme. La iniciativa de La Buena Pesca es una gran oportunidad para potenciar las iniciativas, las acciones que existen en torno a comprometer a diversos actores. Están todos los sectores representados, sector privado, público, sociedad civil, los actores principales que son quienes extraen los recursos y los encuentran, y todos unidos por un mismo objetivo, que funcione cada vez mejor el ciclo. Muy contento de estar participando en este evento de La Buena Pesca, son eventos como los que consideramos deben ser programados con mayor frecuencia, integran a una serie de actores en lo que es el consumo del pescado de una manera responsable, de promover su consumo a una manera mayoritaria, que llegue a la mesa popular, y sobre todo que vengo con una trazabilidad de un desarrollo sostenible de la pesca. ¡Suscríbete al canal!